como recuerdan la clase anterior había enviado un mensaje de que temas personales hubo que suspender entonces la idea de que en estas próximas dos clases recuperemos ese tiempo perdido nosotros igual vamos bastante bien pero siempre es bueno cuando una asignatura termina antes que otra porque así les queda más espacio para para dedicar los últimos esfuerzos del semestre a esas asignaturas que normalmente están dando más tareas entonces así nosotros podemos cerrar esta asignatura que lo desarrollaremos yo creo que en tres semanas en tres semanas asumo que termino la parte práctica que es por parte mía de ahí viene un trabajo que dependiendo el esfuerzo que usted ponga lo puede terminar en dos semanas en tres semanas que va a ser un trabajo grupal que va a estar ahí la mayor el mayor porcentaje de la nota final y otra cosa que yo les digo que va a ser un trabajo grupal pero si alguno de ustedes me dice profesor ¿sabe qué? me gustaría hacer el trabajo individual porque de alguna manera esta temática que usted va a ver el día de hoy me gustaría implementarlo en mi trabajo de título y y así empiezo desde ahora empiezo desde ahora a trabajar con con este tema y cuando llegue el momento ya tengo trabajo avanzado ¿no? entonces después usted selecciona a su profesor guía y el profesor guía le da los últimos pasos ¿ya? para el el desarrollo final de su trabajo ¿y por qué hago énfasis en esto? porque lo que vamos a ver el día de hoy ¿ya? es una metodología no es la única muchachos eso que 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 contemplemos bien el tema no es la única pero una bastante utilizada ¿ya? en en diferentes empresas y sobre todo en los trabajos de título ¿ya? ha habido eh muchas muchos trabajos de título asociado a un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad de un equipo crítico yo como les dije lo he estado invitando ¿ya? a a trabajos de título a las presentaciones que están haciendo los muchachos los días eh sábado ¿ya? sábado por medio ya están en esa etapa final eh tengo presentaciones los días no esta semana el el André y Pablo postergaron una semana dos semanas más la la segunda presentación pero ya ahí teniendo eh alguien dispuesto a presentar antes ¿ya? estaríamos presentando yo creo que de aquí a la próxima semana ¿no? y y ahí no se me va a olvidar invitarlo a ustedes ¿no? entonces el el mantenimiento centrado en la confiabilidad o RCM es una metodología más para desarrollar planes de mantenimiento ojo que de alguna manera yo puedo tomar un equipo que ya tiene un plan de mantenimiento entregado por el fabricante pero nosotros queremos agregar algunas actividades que no hemos ido dando cuenta que por alguna razón el fabricante no lo entregó muchas de esas muchos de esos eh razones ¿ah? de que no te entregó ese plan de mantenimiento es porque ellos también buscan que algún componente dentro de su equipo tenga una falla prevista ¿ah? y por ende uno siga manteniendo ese contacto estrecho con el fabricante donde él te puede llegar a hacer un mantenimiento un servicio de mantenimiento integral del equipo ¿ah? o te venda los repuestos ahí dependiendo obviamente cada cada contrato por ejemplo un contrato mar ¿ah? en donde se contrato apunta a una mantención integral del equipo ahí están involucrados todo el servicio de mantenimiento y los repuestos ¿ah? entonces ¿de dónde viene este mantenimiento centrado en la confiabilidad? ¿ah? el el mantenimiento centrado en la confiabilidad es un es una metodología ¿ya? que tiene mucho mucho muchas décadas ¿ya? que ha estado en funcionamiento solo que estas últimas dos décadas se ha hecho un poco más famoso por decirlo de alguna manera ¿ya? pero esto pero esto nace en la en la industria eh tanto aeroespacial apoyada también por la empresa automotriz por el sector automotriz ¿ya? en donde su preocupación era ¿qué hacer con esta falla oculta? esa falla oculta que eh en en un proceso de operación normal ¿ya? nosotros no podemos saber si esa valvulita de seguridad está bien o está con alguna falla y solamente y solamente lo voy a detectar cuando las condiciones ¿ya? eh sean anormales un aumento de presión justo la válvula tenía que activarse y lamentablemente no se activó ¿ya? debido a que el esa válvula tenía una falla y y y eran y normalmente esta falla oculta se da por elementos que son económicamente muy muy bajo frente a componentes mayores estos componentes o elementos son muy baratos pero tienen un un riesgo muy alto ¿no? y de ahí después de este trabajo se da cuenta que puede generarse este trabajo a otros componentes y se empieza a generar entonces esta metodología que se utilizó en sí primero para determinar todo lo que yo como encargado de mantenimiento necesito hacer para asegurar que cualquier activo y en este caso un activo físico pueda cumplir su función ¿no? y ahí ya vamos a empezar a cerrar algunas cositas a remarcar algunas cositas por ejemplo es conocido este este activo físico lo hemos hablado y también una función esta función esta palabra función ¿ya? nos vamos a a detener ¿ya? más o menos una media hora porque aquí está lo fundamental de su quehacer como metodología aquí está la clave de que su metodología ¿ya? sea eficiente eficaz ¿ya? y no sea solamente algo para rellenar ¿ya? y cumplir ¿ya? pero sin buenos resultados o con resultados hasta negativos ¿ya? entonces esta metodología utilizada para determinar qué se debe hacer para asegurar que cualquier activo físico continúe llevando a cabo su función en el contexto operacional también otra palabra muy importante el contexto operacional es más si usted desarrolla como plan de como trabajo de título un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad yo le voy a decir mire la primera página o sea la primera página el primer capítulo describa en dos páginas ¿ya? lo que es la confiabilidad en cuatro páginas describa el contexto operacional profesor tanto es súper importante el contexto operacional el contexto operacional es todo lo que rodea todas las variables los parámetros ¿ya? que podrían haberse afectado a su equipo desde desde el clima desde la altura desde la cultura organizacional desde la estructura organizacional que tiene su empresa entonces esto te va a ayudar a que este equipo este equipo que es un equipo A que lo tiene en la faena B ¿ya? en donde su empresa tiene una faena C también y también tiene un equipo A pero las condiciones son diferentes las condiciones de la faena B frente a la faena C son totalmente diferentes uno está más cerca de la costa el otro está sobre 4.000 metros sobre el nivel del mar son condiciones totalmente diferentes los trabajadores tienen turnos de 5 por 2 la faena B la faena C tiene turnos 7 por 7 con contraturnos entonces ese contexto ese contexto operacional hace que las actividades de mantención puedan llegar a ser diferentes y eso lo vamos a ver también en algunos ejemplos ¿no? yo acá en esta parte de esta asignatura voy a estar repitiendo constantemente este libro ¿no? además saco varios ejemplos y contenido del RCM2 también de la J de la SAE J 1011 y 1012 pero sobre todo del RCM2 ¿no? tal como indica su nombre RCM ¿no? tenga claro que en algún momento existió el RCM1 pero el autor John Mowbray ¿no? se dio cuenta de algunos detalles algunos errores algunas omisiones que tenía su primer libro y pide las disculpas del caso y en otros países cuando la gente se equivoca y pide las disculpas y hace las correcciones se le valora y no se le hunde entonces aquí se dieron cuenta de que este estas mejoras que hizo después ¿no? fueron fundamentales y para para mucho este esta fue la base entonces del proceso ya más más global del RCM porque anteriormente a este libro estaba marcado en en algunos sectores industriales no no había desaparecido en otros lados ¿no? como el como el TPM que el TPM ya eh nace ¿no? por ahí en Toyota en los países asiáticos ¿no? y se expande también a través del mundo el mantenimiento productivo total o TPM ¿no? que también tiene una serie de ventaja ¿no? para su aplicación y es un trabajo en caso de que usted lo quisiera aplicar pero fenomenal también para hacer un trabajo de título ¿no? por ejemplo propuesta de implementación de los pilares del TPM en empresa ¿no? 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 hay hay mucho hay mucho que hacer ¿no? si tiene la posibilidad de comprar el RCM2 yo le diría cómprenlo ¿no? yo lo tuve hace un tiempo me lo había me lo había regalado un un ex alumno me lo regaló fue a fue a como se me fue entonces usted tiene que comprar ese libro está en como les digo en algunas páginas web para la de del RCM2 ¿no? y en caso de que usted tome la decisión de su trabajo y lo va a hacer un un plan de mantenimiento central en la confiabilidad se cómpren ojo ojo que que lo que yo voy a mostrar el día de hoy y la forma que yo desarrollo el RCM es el RCM clásico ahora usted puede entrar a internet googlear cursos de RCM y le van a decir le van a aparecer RCM más RCM más más RCM diferentes eh eh empresas de asesorías ¿ya? han generado ¿ya? eh modelos diferentes o parecidos del RCM pero si uno lo empieza a escarbar oye aquí cambiaron esto y pusieron esto acá en vez de de calcular con esta metodología la criticidad de los modos de fallo eh lo calculan de esta manera aquí agregan además la causa origen de eh pero en sí la base la clásica RCM ¿ah? entonces ahí no se pierda ¿ah? y no es malo que si usted ve eh algún curso por ahí que que usted pueda participar eh yo le diría sí participe es una muy buena opción la que usted pueda participar la implementación del RCM ¿ah? la implementación de aquí muchachos yo estoy estoy contando eh el final ¿ah? aquí les voy a contar el final de la historia del RCM ¿ah? cuando me dicen no nos van a despovilizar algo así ¿ah? pero me gusta mostrar primero todo el escenario completo donde queremos llegar ¿ah? y después empezar de foja cero ¿ah? y recordándonos el paso a paso ¿ah? entonces esta implementación siempre se comienza con la conformación del equipo de trabajo ¿ah? tal como ustedes hicieron un grupo de trabajo para eh el trabajo que me tuvieron que enviar de los diagramas ¿ah? lo mismo a lo mejor don Franco don Alejandro y don Guillermo que son los que yo veo aquí en esta camarita en las pantallitas ¿ah? eh ellos son un grupo y quizás don Franco tiene la información de un equipo don Guillermo y don Alejandro le dicen mira trabajemos con tu equipo porque en mi empresa eh es difícil eh conseguir el permiso don Alejandro le va a decir mira Franco hagamos con tu equipo porque yo recién estoy partiendo en la empresa entonces no quiero hacer mucha bullicia prefiero mantenerme bajo perfil y andar pidiendo recién que estoy siendo contratado ¿ah? trabajemos en tu empresa entonces don Franco va a decir este va a ser mi equipo entonces de trabajo yo como don Franco voy a ser el líder el facilitador de todo esto ¿ah? y como dentro de su proceso productivo que tiene don Franco hay muchos equipos ¿ah? tenemos que tener una metodología para seleccionar uno de los equipos ¿qué metodología vamos a usar? usted puede hacer matrices de riesgo ¿ah? Jack Knight ¿ah? alguna análisis cualitativo ¿ah? usted verá pero me tiene que jerarquizar los activos para decir que los que son más críticos a ese equipo nosotros le vamos a desarrollar esta implementación del RCE ¿ah? porque no puedo partir con todos los equipos no terminaría nunca y estaría desarrollando un trabajo inadecuado ¿ah? ahora si usted me dice profe ¿sabe que en mi empresa ya están aplicando el RCE y quedan como tres equipos sin este análisis todavía sin esta implementación entonces lo puedo usar como trabajo y tú le voy a decir claro que si pues usted tiene dos posibilidades de de hacer un un estudio de la evaluación de la implementación del RCE en su empresa o también decir propuesta de implementación de RCE a equipos faltantes que no están cubiertos ¿ya? por el RCE o sea el su profesor guía ahí le va a dar muchas ideas ¿ah? eh ahora esa idea se facilita cuando usted tiene un problema ¿ah? cuando usted tiene un problema eh mucho mejor ¿eh? ¿eh? mucho mejor muchas veces los muchachos llegan y dicen profe ¿sabes que tengo un problema? que fui a la empresa me conseguí una empresa pero la empresa no tiene nada no tiene ni área de mantenimiento me va a costar mucho y me dice no no te va a costar mucho no te va a costar nada buscar primero la problemática y segundo metodologías de soluciones a problemas porque esa empresa tiene muchas problemáticas asociadas al mantenimiento eso lo tenemos claro es más es más complicado ¿ah? cuando me dicen profe ¿saben que trabajo en esta empresa? y uno ya identifica alguna empresa eh y y sobre el mantenimiento lo han hecho todo prácticamente ¿ah? hay hay empresas que uno se saca el sombrero de cómo trabajan ¿ah? pero no sé he tenido alumnos que trabajan en CODELCO y dicen no profe lo lo que la idea que tenga va a ser buena ¿no? porque no no están muy muy empoderados en algunas partes en algunos sectores con el área de mantenimiento ¿ah? sobre todo en la gestión de mantenimiento hacen reparaciones sí, claro pero el 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 otro paso el de prever una falla el de preparar estos planes de mantenimiento eso está en al debe ¿ya? entonces hay que ir analizando cada empresa y eso lo va a ayudar mucho su profesor ¿ya? cuando nosotros ya hemos seleccionado ¿profe? ¿profe? ¿sí? una pregunta el tema que estaba tocando en cuanto a la gestión según su opinión ¿qué empresas tienen mejor gestión la extranjera o las nacionales? hablando de grandes empresas yo creo que que no sé si se podría juzgar a por ser internacional o nacional yo he visto empresas que son internacionales pero llegan acá y lo único que quieren es sacar divisas pronto es rápido y el mantenimiento para ellos es más necesario y no aportan mucho al mantenimiento ¿ya? ahí tienes por ejemplo muchas empresas que prestan servicios vitales que no están en una plataforma de buscar mejorar las temáticas preventivas por otro lado uno yo he estado viendo por ejemplo en más de algún trabajo tanto guiando a empresas a clínicas y las clínicas de las que a mí me ha tocado ver que son al menos tres o cuatro el proceso de mantenimiento a su equipo pero espectacular bien ordenadito con con harto con harto con harto trabajo de software por ejemplo yo he trabajado bastante con una empresa de transporte de pasajeros que no voy a decir el nombre pero no esturmó y yo me saco el sombrero pues toda la dedicación que ellos han hecho para mejorar los procesos de mantenimiento de taller para la gestión ellos usan el software donde llevan el control yo normalmente le estoy llevando cinco alumnos donde ellos van a hacer proyectos asociados al mantenimiento a la mejora a la a implementar RCM en algún equipo en implementar mejora en los talleres pero yo hace diez años diez años atrás más o menos sí trabajé en un peritaje de un accidente de de la empresa Turbo y nosotros cuando solicitábamos información de lo de la actividad de mantenimiento pero que nos daban risa lo que nos entregaban y notábamos de inmediato que lo que se estaba entregando era algo así como ya llena llena de esto entrégalo y cumplamos rápido que el el fiscal se lo pedía de un día para otro por ejemplo le dejaba el correo de pasado a las cinco de la tarde y le pedía toda la información para las diez de la mañana del otro día y nos encontramos con sorpresas me ha tocado por ejemplo hacer algunos trabajos me tocó hacer un trabajo en anglo en donde yo pensé que iban a haber buenas estructuras y no me encontré con todo lo contrario con Comaxu me llevaba sorpresas pero espectaculares ellos han hecho mucho mucha filosofía ni pone en su quehacer y feeling detrásito de ello en esa parte le ha ido copiando y mejorando varias de su de su actividad ellos hay la empresa que presta servicio a estos camiones de alto cabelaje no es impecable es más tengo alumnos y no sé qué hacer porque ellos lo han hecho casi todo y a ellos les cuesta bastante encontrar una mejora pero ahí ya tengo a un alumno que le buscamos y decidimos cómo transformar en esta empresa que tiene muchas cosas le encontramos ahí el apartado para para trabajar entonces es difícil darle una respuesta si es la extranjera o o la 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 chilena he visto empresas chilenas que 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 siguen siendo más necesario pero cuando un estudiante o ex alumno le empieza a mostrar las ventajas empieza a cambiar hace poquito me escribió hace como tres semanas me escribió un ex alumno no no el que me regaló el libro pero me dijo profe con todo lo que aprendimos ¿ya? eh lo que nos enseñaron en lo que estuvimos viendo yo fui su profesor guía también del carcam eh él decidió emanciparse y tiene ahí ahora su empresa que presta asesoría en el ámbito de la gestión de mantenimiento y está aquí eh trabajando con una empresa portuaria ¿ya? entonces y la empresa portuaria tiene muchas pelotas pero lo están ordenando va va bien yo creo que estamos en una etapa de 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 esa transición no sé pero es buena es buena hay una siempre le digo a mis alumnos de las carreras técnicas porque todos cuando estamos en en clases presenciales que en la pega del del mantenedor es triste porque eh se acuerdan de nosotros cuando las cosas están mal no cuando las cosas están bien nadie se acuerda de los mantenedores pero una de las ventajas que si se han dado cuenta busquen ahí los los estudios de de necesidad de trabajadores de aquí al dos mil treinta dos mil veinticinco hay estudios dos mil treinta y otros y por ejemplo nos pueden decir que en la minería necesitamos treinta mil trabajadores ¿eh? treinta mil trabajadores de aquí al dos mil treinta ¿eh? y uno dice ah hay que estudiar minería empezamos a ver qué necesidad hay y por ejemplo el último que vi en geólogo necesitaban como cien mineros necesitaban como ochocientos ¿ya? mantenedores mecánicos necesitaban como nueve mil mantenedores eléctricos necesitaban como cinco mil eh supervisores necesitaban como mil quinientos y eso es la pura minería ¿eh? y es porque de alguna manera la operación la operación está siendo reemplazada eh por sistema automatizado ¿eh? por robot por inteligencia artificial y y por suerte todavía eh no no se pueden automantener estos equipos pero obviamente también va para allá algunos de estos dispositivos pero faltan más años faltan más años para para eso todavía podemos decir que hemos elegido bien y va a haber harto trabajo ¿eh? eso a su a su pregunta eh hay de todo hay de todo entonces una vez que consolidemos el equipo de trabajo tengamos clarito cuáles van a ser nuestros equipos ¿ya? que vamos a a dejar como equipos críticos ¿ya? empieza el proceso ¿ya? del RCE con la selección de nuestro activo porque ojo como los voy a jerarquizar yo aquí voy a hacer un listado ¿ya? en donde voy a poner activo C activo X activo M y voy a tener una lista de equipos ¿ya? y de activos ¿ya? en donde yo podría decir mire voy a seleccionar el activo X porque el activo C es crítico pero ya estamos pensando en cambiar ¿ya? entonces eso también puede ser una muy buena justificación cuando a usted le toque hacer esa decisión y le van a decir a usted oiga ¿por qué usted eligió este activo X para hacer su plan de mantenimiento central a la confiabilidad? ¿dónde me lo justifica? aquí está la justificación profesora en la jerarquización ¿ya? ¿y por qué no seleccionó el C si era el principal en esta criticidad? no porque la justificación es que este equipo está a tres años ¿ya? de de darse de baja por ende encontré que hacer un plan de mantenimiento para un equipo que yo solamente en hacer este proyecto me voy a demorar seis meses en en que me lo aprueben en que se ponga en funcionamiento van a pasar un año o un año y medio voy a tener un año y medio no todo este trabajo profe para esto no no creo que no valía la pena y por ende lo descarté por eso estoy seleccionando el activo X que tiene tres años está a punto de terminar su su garantía así que ahora nos vamos a ser responsables completamente de este equipo y tiene forma ¿ya? para justificar de por qué no eligió el primero ni el segundo ni el tercero ni el cuarto pero eligió un equipo que estaba dentro de los activos críticos ¿eh? de la mano de la mano con esa selección del activo crítico ¿eh? o o la selección de este activo ¿eh? viene la determinación del contexto operacional ¿ya? ¿dónde está inmerso este equipo? ¿ya? porque como le dije a lo mejor su empresa compró el mismo día al mismo fabricante la misma marca el mismo modelo con las mismas capacidades no quiero más chiquito pero son todas las mismas capacidades ¿ya? son todos los mismos ¿eh? le 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 dieron un un tres por por dos ¿eh? le ofrecían tres equipos y tenían que pagar dos y después ya lo compramos este lo mandó a la faena A a la faena B y a la faena C ¿no? ahí nos vamos a dar cuenta que el contexto operacional de cada uno de ellos es diferente ¿ya? es diferente por lo mismo al ser diferente van a tener necesidades diferentes de mantenimiento ojo que vamos a respetar el mantenimiento genérico que fue el que nos entregó el fabricante de eso no no se le olviden aquí nosotros no vamos a empezar a inventar la rueda ¿eh? aquí nosotros no vamos a decir ah este equipo hay que lubricarlo cada tres meses oye pero si esto lo decía el fabricante ah es que no lo quise poner igual no vale la pena ¿eh? uno en un trabajo de títulos uno podría hasta dejar en la en lo anexo el plan de mantenimiento que entrega el fabricante ¿eh? el manual de mantenimiento ¿eh? pero en lo anexo lo que nosotros vamos a hacer acá son nuevas actividades de mantenimiento que van a hacer finalmente eh la alimentación para llegar a implementar este nuevo plan de mantenimiento con nuevas actividades ¿eh? ahí vea usted si le quiere llamar el nuevo plan de mantenimiento o eh integración de nuevas actividades de mantenimiento ven de más que racionó como plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad como un nuevo plan obviamente eh vale más eh se vende mejor pero eso lo va a conversar con su profesor una vez que hayamos determinado el contexto operacional ¿eh? tenemos que definir las funciones ¿eh? y para esto voy a tener funciones primarias y secundarias vamos a hablar de ambas pero todos mis ejemplos ¿ya? van a estar asociadas siempre la función primaria ¿ya? la función primaria es la razón de ser de su equipo ¿ya? ¿por qué su equipo en el diseño de esta planta ¿por qué por qué alguien dejó este equipo aquí? ¿ya? profe lo dejaron acá porque tenía que moler ¿ya? una gran geometría de un mineral que venía de una gran geometría de tanto y tiene que entregarla con una geometría de tanto ¿ya? no profe la función principal es la selección de los minerales según su gran geometría según su tamaño no profe esta es una su función es transportar este mineral desde el stockpile hasta el proceso no profe esta tiene la función principal de hacer perforaciones a una velocidad de cuatro metros por minuto ¿ya? no profe este tiene que entregar un caudal de fluido ¿ya? de ciento veinte litros por minuto todos eso nos van a dar a nosotros la función primaria que es de alguna manera el la razón de ser de por qué ese equipo está ahí ¿ya? no profe este tiene que desarrollar cincuenta cigarrillos por segundo ¿no? y esta es la secundaria que apunta más a la temática de seguridad medioambiente ¿ya? y ojo un equipo no tiene por qué tener solamente una función primaria podríamos tener dos o tres funciones primarias ¿no? y es bueno detallarla de esa manera ¿ya? porque quizá un compresor en este o un sistema de de para comprimir un fluido ¿ya? necesita comprimir a tantas a a tanta a tanta presión pero también a cierta temperatura ¿no? ¿y por qué es tan importante esas esas variables que siempre que siempre le he dicho mira esta presión a esta RPM con este caudal porque esas son el estándar de desempeño y esas y esos estándar de desempeño nos va a decir si nuestro equipo está con una falla o no ¿ah? si yo no cumplo si yo no cumplo el estándar de desempeño si yo no cumplo las 1800 RPM yo tengo una falla profe se detuvo tiene una falla profe está 600 RPM debería estar a mí tiene una falla entonces usted acuérdese una falla y que le vamos a llamar una falla funcional no solamente cuando el equipo se detiene sino que es cuando deja de hacer lo que el usuario quiere que haga el usuario quiere que ese equipo ¿ah? tenga una RPM de 1800 y si no lo cumple está con una falla ¿ah? entonces nos vamos a detener también en las funciones en cómo se redacta que también es importante ¿ah? tal como le había comentado una vez que yo reconozca la función principal voy a determinar su falla funcional y por lo mismo voy a tener una falla funcional total voy a tener fallas funcionales parciales ¿ah? podríamos tener una falla total y dos fallas parciales totalmente por ejemplo mi rotopala tiene que girar su rueda de capacho a siete revoluciones por minuto con un torque de eh 15.000 newton metro ¿ya? esa es la función principal de esa rueda de capacho entonces puede que el equipo genere el torque pero no me genere la velocidad o el rea a lo mejor genera la velocidad pero me acerco al cerro y hasta ahí llega la velocidad porque no tiene el torque entonces podríamos estar hablando de que no cumplo la condición A y otra que no cumplo la condición B y otra que no cumplo ninguna de las dos o sea una falla total y puedo tener fallas parcial entonces ahí vamos a estar hablando de dos tipos de falla funcional falla funcional total y falla funcional parcial y de ahí aparecen estas dos grandes ideas ¿por qué? ¿por qué le llamo ideas? ¿por qué estas fallas no no todas han ocurrido entonces algunas de estas fallas pueden ser idea del trabajo que van a hacer como equipo de decir oye y puede darse este tipo de falla correcto se puede dar no se ha dado hasta el momento pero porque no ha ocurrido pero si estamos en esto ¿por qué no prever esa falla funcional? y esa es la idea y sobre todo lo que viene a continuación la identificación de los modos de fallo y la identificación de los modos de fallo es cómo ocurre esa falla no es la causa raíz de la falla porque la causa raíz tiene que ver con un análisis de las causas raíz físicas las causas raíces humanas y las causas raíces latentes que es harina de otro costal para ojo para el rcm clásico ahí yo les comenté que habían otras metodologías de rcm que están incluyendo también este análisis causal pero no vamos a tocar eso acá aquí nosotros vamos a identificar el modo de fallo ¿qué es un modo de fallo? lo que ocasionó esa falla funcional y a los modos de fallo normalmente también le llaman las fallas potenciales potenciales porque cuando empezamos a hacer este análisis no tendrían por qué haberse generado algunas sabemos que se podrían generar están ahí están latentes están esperando activarse donde son fallas potenciales entonces si alguien le pregunta en una defensa de trabajo título que tengo un colega que siempre pregunta esa temática les puede preguntar una falla potencial que ahí está es un modo de fallo profesor o sea es una falla que está latente que está latente de ocasionar directamente una falla funcional total o parcial ahora yo tengo que describir ese modo de fallo y ese modo de fallo van a estar asociado a las fallas funcionales totales pero también voy a tener modos de fallos que van a estar asociados a las fallas funcionales parciales por ende voy a tener un listado extenso de modo de fallo profe un ejemplo de modo de fallo la rotura de una correa de distribución me dejó detenido el motor por ende me detuvo el equipo cortó la correa una fractura de un eje se detuvo todo un filtro obstruido el equipo sigue funcionando pero no en las condiciones que corresponde una bujía sulfatada un rodamiento atascado un impulsor con desgaste agresivo todas esas son modos de falla y no se me pierda alguien cuando estamos en algún trabajo de título alguien aparece como modo de falla y le pone alta vi bración y eso no eso no es un modo de falla ojo que hay alguna que te pueden decir eso no es un modo de fallo y usted dice no es que yo lo estoy haciendo asumiendo la ISO 14.426 o 24 de menos segundos para no entregar una información de mala manera prefiero asegurarme porque mi mi memoria es buena pero creo que con los años se ha ido modificando entonces justamente quiero ver bien ya aquí está la ISO 14.000 y ahora me perdí compartir nuevamente aquí vamos modo de presentación ahora sí entonces la ISO es la ISO 14.000 2 24 ahí hay una serie de listados de tipos de modo de fallo que están bajo una norma esa norma dice que es modo de fallo bueno usted está haciendo el trabajo de título asociado a esa norma esta norma tiene que ver con las empresas de gas de petróleo y la petroquímica entonces si usted es parte de una empresa de esa área no hay problema podría usar esa norma y le dice mire estos son los modos de fallo no se preocupe de otras cosas ocupe por más que después un profesor le diga oye pero ese no es un modo de fallo usted le puede decir profesor yo comparto su idea o profesor no comparto su idea pero aquí se va a una norma a un estándar internacional que se está ISO 14.224 entonces usted va a identificar muchos modos de fallo en la idea es la idea que usted puede identificar una serie ¿ya? de modo de fallo y aquí es donde usted tiene que generar la criticidad ya no la criticidad de los activos sino que la criticidad de los modos de fallo ¿ya? por ejemplo esto lo hizo usted mediante Jack Knight ¿ya? mediante una matriz de riesgo en cambio esto lo hizo con el RPL ¿ya? que es también una metodología para jerarquizar ¿ya? los modos de fallo desde el más crítico al menos crítico ¿ya? y acá le dejo también ¿ya? para que no se me olvidara lo deje esto aquí que en caso de que usted vea otro tipo de mantenimiento centrado en la confiabilidad más moderno que igual lo invito a que lo haga ¿ya? le dice el profe ¿sabe qué? me gusta este RCM clásico pero me gustaría agregarle estas cositas aquí están las causalidades la causalidad de la fractura del rodamiento que era su modo de fallo ¿ya? pero ahora usted va a decir quiero buscar la causa raíz física la causa raíz humana y la causa raíz latente porque quieren buscar la causalidad de esta fractura de rodamiento que no hay más allá bueno está en todos sus derechos usted si lo desea haga siempre tiene que superar a sus maestros determinación del efecto y la consecuencia delante le hablé de una alta vibración una alta vibración o un ruido anormal o una fuga de algún fluido esos son efectos entonces no se me pierda el efecto el efecto de una falla es igual al síntoma de una falla ¿ya? al síntoma de una falla y la consecuencia la consecuencia siempre te van a decir que tiene que ver un tema de seguridad de medio ambiente de operación en síntesis yo le voy a decir mira nadie lo dice es como repercute esa falla en los costos ¿ya? es que profe yo estoy diciendo que aquí puede afectar la seguridad pero dale valor a esa seguridad a ese riesgo de que se accidente algo va a quedar mucho mejor demostrado la necesidad para tu empresa de la importancia de trabajar en esto ¿ya? entonces no olvidar efecto es el síntoma que yo voy a tener que redactar voy a tener que hacer también una descripción de el modo de fallo y la consecuencia que está asociado a la consecuencia del impacto económico de ese modo de fallo ese modo de fallo de de esa de ese filtro obstruido tiene un impacto no profe realmente impacto económico muy bajo es más yo puedo estar hasta tres kilómetros hasta tres mil kilómetros más o puedo estar funcionando doscientas horas más y con ese filtro y el filtro igual va a tener un buen comportamiento ¿no? no y no va a afectar tanto ¿ya? y ese ese esa rotura del eje no eso tengo que repararlo de inmediato porque la rotura del eje me detendría el equipo al detenerse el equipo me detiene el proceso normalmente eso son como cinco horas de reparación cinco por los ciento cincuenta mil dólares que es una hora de detención de mi proceso olvídese hay que hay que preocuparse ¿eh? todo eso tiene que estar dentro de su análisis entonces una vez que ya hemos determinado los efectos la consecuencia por ejemplo yo yo siempre hago esta encabez si si yo un día llego acá y les digo eh muchachos ¿sabes que hoy día ha sido un día terrible? me ha dolido el estómago todo el santo día ¿eh? ese dolor ese dolor no es un modo de fallo no es un modo de fallo ¿eh? ese dolor es un síntoma un efecto si si lo entiendo lo mejor así va a ser más sencillo ¿eh? después me di cuenta que tenía apendicitis ¿eh? que que ese era mi modo de fallo el apendicitis ¿eh? eh tuve que ir de urgencia cuento esta historia con qué me pasó hace poco ¿eh? si yo ese día me hubiese automedicado ¿eh? me hubiese eh tomado relajante eh anestésico no sé para bajar el dolor yo lo que estaría haciendo sería una reparación del síntoma solamente estaría no estaría resolviendo ¿ya? este modo de fallo ¿eh? lo que muchas veces se hacen en la empresa ¿eh? se se repara que que ojo se tiene que hacer ¿eh? se repara y en algunas ocasiones se repara se repara solamente el síntoma ¿ya? para que no suene más saquemos esto y listo ya no no suene más no listo se reparó no mentira ¿eh? hay algo que está más allá que sería este modo de fallo que si yo no voy a urgencia ¿ah? se transforma o sea yo esa vez que hace una semana o sea después pasé unos dos meses tres meses que me operaron me parece que ya tenía clase con ustedes eh no todavía no tenía clase con ustedes estaba preparando el horario de del de este semestre entonces fue como unos unos dos meses antes de hacerle clase a ustedes entonces yo ese día no podía avanzar ¿ya? mi rendimiento no era el mismo ¿ya? tenía una falla funcional parcial ¿ya? y y estuve y el que se ha le ha tocado operarse de apendicite si no llega un tiempo ¿ya? eh a a a la a la a la urgencia ¿ya? puede pasar a ser fácilmente una peritonitis y eso ya cambia ¿ya? y se podría transformar en una falla total ¿no? y ahí estaría no hubiesen tenido ¿no? eso por ende no hay que preocuparse solamente del síntoma ¿no? siempre hay que ir más allá con esto cuando tengo todo esto ya listo ¿no? voy a utilizar una hoja de decisión sobre todo sobre todo para algunas actividades para algunos modos de fallo que es difícil entregar una una actividad recomendada de forma fácil ¿ya? ahí el RCM dice ojo yo aquí le entrego esta hoja de decisión en donde usted toma el modo de fallo y va analizando las diferentes preguntas que le entrego yo insisto voy a hacer voy a usar la hoja de decisión clásica pero hoy en día hay muchas más y te van a ayudar son más interactivas son más fáciles de utilizar pero si entendemos esta clásica la otra la han traído mejor así que mucho mejor y cada uno de ese flujograma que nosotros vamos a desarrollar cuando veamos la hoja de decisión mire deme dos segundos el film aquí está la hoja de decisión a esto vamos a llegar al final yo comienzo acá preguntando esta primera la primera pregunta dice ¿será evidente a los operarios la pérdida de función causada por este modo de falla actuando por sí solo en condiciones normales sí o no si el operador no tiene la capacidad de reconocer esa falla ese modo de falla disculpe porque el síntoma es muy leve no lo alcanza el chofer va en un equipo y el modo de falla se está dando en el sistema neumático que está soltando la presión una fuga porque el modo de fallo fue una rotura de manguera una fisura en una manguera que va a ver el operador ahora usted me dice no profe es que mi equipo es más tecnológico le indica cualquier variación de presión de alguna fase entonces sí usted tendría que responder sí entonces dependiendo si es evidente o no si es evidente sí y sigue preguntando por acá si no es evidente pregunta acá pero eso lo vamos a ver a su debido tiempo retrocedí o sea avancé para llegar a esa parte que sería el cuento final de todo esto la hoja de decisión y con la hoja de decisión nos va a decir a nosotros no me importa lo más importante si se da cuenta también en cada nivel te dice mira sigo haciendo la siguiente pregunta si así me dice una tarea condición ah mira aquí también me dice una tarea condición también me dice una tarea condición también me dice una tarea condición si fuese no si fuese no si fuese no si fuese no hago la siguiente pregunta y si fuera así tarea de recondicionamiento ¿no? tarea de recondicionamiento tarea de recondicionamiento por otro lado tarea de sustitución tarea de búsqueda de fallos el rediseño obligatorio ningún mantenimiento programado hacer una combinación de tareas rediseño obligatorio sustitución cíclica ningún mantenimiento proactivo ningún mantenimiento proactivo ¿no? nos entrega entonces una serie de opciones ¿no? o sea de camino cada una nos lleva para tomar una decisión asociado a la actividad de mantenimiento que voy a proponer si me aparece una sustitución cíclica bueno yo voy a generar una actividad que va a ser cada mil horas ¿no? no creo que nosotros trabajamos con kilómetros va a ser cada veinte mil kilómetros ¿no? en donde voy a cambiar este componente ¿no? y yo como diseñador de este plan y como estudiante de la carrera de ingeniería de mantenimiento yo no les voy a poder entregar a los profesores solamente a hacer cambio de filtro filtro ¿ya? listo profe cumplí ahí están las tareas no 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 usted me tiene que decir la frecuencia ah no me cuesta la frecuencia está listo no me tiene que decir los procedimientos ya tengo que decir el paso a paso correcto usted me tiene que decir cómo se va a hacer esta tarea de cambio de filtro me va a tener que decir qué herramientas utilizar me va a tener que decir cuál es el perfil de los trabajadores que tienen que ir a hacer esta actividad me va a tener que decir qué insumo y me va a tener que ver ahí más o menos y hacer una evaluación de cómo está la bodega para lo que usted quiere implementar y finalmente cuánto me sale y cuál es el beneficio ¿ya? con eso usted cumple un trabajo de título ¿ya? en donde usted quisiera hacer un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad si me cumple cada uno de estos listo ha sido un estudiante que terminó todas sus asignaturas y ahora le va a hacer su defensa final y está titulado ¿no? titulado de una carrera ¿no? de ingeniería en mantenimiento lo felicito ese es el camino en caso de que usted decida hacer un plan de mantenimiento central de la confiabilidad no es lo único no es lo único es más yo por ejemplo de de los este este año tengo veintidós alumnos memoristas de los programas tengo seis en San Joaquín tengo seis en residencial y el resto el resto es de vespertino y creo que de esos veintidós cinco van a ser un plan de mantenimiento centrado en la confiabilidad otros están apuntando a la gestión de la gestión de activos ¿ah? otros estamos trabajando con la gestión del capital humano otros están generando confiabilidad humana en en las tareas del de mantenimiento de de un winche de de andina ¿ya? o sea ¿qué quiero decir esto? que yo aquí le entrego una herramienta que le va a servir más para que sea su trabajo de título le va a servir para en caso de que algún día en su empresa usted vea la necesidad de empezar a generar nuevas propuestas de mantenimiento porque la que le entregó el 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 fabricante o si es que le entregó a lo mejor comprar un equipo de segunda mano y nunca tuvieron el manual usted ya tiene una opción para desarrollar un plan de mantenimiento llévenlo a cabo trate de 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 avanzar en aquello ¿ya? genere ese trabajo lo tiene tiene la herramienta va a tener la herramienta ¿ya? pero como les como siempre les digo a mi alumno aquí ustedes probablemente recién este semestre eh dijeron oye parece que si me preocupo el último semestre de una temática para mi trabajo de título voy a estar muy encima entonces me voy a empezar a preocupar desde ahora pero ojo aquí usted está viendo una asignatura no se enamore de esto ¿eh? si ahora tiene una idea no se enamore ciegamente de esa idea porque quizá hay otra asignatura que le va a hablar de otras cosas y usted está como como quinceañero enamorado hasta las patas ¿ya? y de una idea no sea sea fiel a esa idea ¿ya? a lo mejor la otra está ahí y es más efectiva es mucho mejor le va a tener más beneficio se le va a hacer más sencilla le va le puede ayudar para subir un puesto en su empresa entonces conmigo conozca esto quizá enamore si piense un amor de primavera pero siga dándole más vueltas hay muchas cosas dentro de su empresa que uno puede mejorar ¿ya? y no todo es un mantenimiento centrado en la confiabilidad le digo desde ya ¿ya? si usted me dice profe tengo dos opciones de hacer mantenimiento centrado en la confiabilidad o un TPM yo le diría me encantaría guiarte me encantaría guiarte para hacer un mantenimiento productivo total ¿ya? la implementación ¿ya? que es el TPM entonces ahí vea vea siempre más allá sigamos ¿cómo conformamos el equipo de trabajo? ¿no? que es una etapa súper importante de este desarrollo ¿ya? del RCM ¿eh? en donde tiene que haber un facilitador ¿ya? tiene que haber un facilitador ¿eh? ese facilitador ¿eh? va a ser este individuo ese individuo ¿eh? ese individuo es el árbitro y es muy importante que exista algunos algunos profesionales dicen que ese facilitador no debería ni conocer el proceso no debería conocer las máquinas menos debería conocer el historial de las fallas debería ser un agente externo ¿ya? que no entienda el proceso pero sí entienda de temáticas de coaching del RCM obviamente hay otros profesionales que dicen no este este individuo debería conocer el equipo porque así también puede guiar un poquito el desarrollo si me preguntan a mí inmediatamente no doy la palabra a Jorge si me preguntan a mí yo creo que igual debería conocer por último que conozca no sé si la marca pero que conozca un poco del rubro no sé un viejito que haya si van a hacer un trabajo en la minería que haya estado en la minería que haya trabajado en la minería o que haya hecho proyectos en un sector industrial ¿ya? ese es el facilitador en este caso en esta primera tarea ustedes van a tener que elegir quién va a ser el facilitador y la tarea de ese facilitador es también muchas veces hay un viejo que lleva este supervisor lleva 30 años en la empresa y el viejo se la sabe toda y todos lo escuchan y el día que estamos haciendo este análisis él cree que todas las actividades ¿ya? de la falla de los modos de fallos se le dan por los mecánicos y culpa a los mecánicos constantemente y después empezamos a desarrollar sus ideas y nos damos cuenta que el RCM se fundamentó en puras actividades mecánicas y ponemos en funcionamiento nuestro plan y nos damos cuenta de que no tiene una buena aplicación y no tiene unos buenos beneficios porque dejamos afuera todas las temáticas eléctricas electrónicas de instrumental de lubricación y nos casamos solamente porque entonces esa es la pega de ese facilitador es generar ese equilibrio don Jorge te voy a levantar el facilitador que no esté involucrado directamente en la operación me imagino que es para que no cree un juicio de valor o que no haya intereses de por medio exactamente más que intereses de por medio sí puede ser también pero que no que no venga con un prejuicio que no que no venga ya con este equipo yo lo conozco y ya sé cuáles son las fallas y como ya cree eso se va a nublar y todas las actividades decir al a la instrumentista cuando el instrumentista le dé una idea no no esa no no está muy asociada a lo que pasa normalmente con este equipo el mecánico no 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 yo sé que estas fallas son eléctricas entonces fundamentemos más nuestro proyecto en la actividad eléctrica y eso es un error entonces como dice usted para no venir con estos juicios de valor previos al desarrollo propiamente tal de esta metodología muchos autores o sea muchos profesionales dicen que este viejito venga de afuera que que conozca si ya eh que si le hablamos de lo que un PLC sepa que un PLC ya que si le hablamos de una transmisión sepa que una transmisión pero no tiene por qué saber de esa marca de ese equipo a eso no vamos a traer a un humanista no porque no no porque no corresponde le vamos a decir oye esto se debe que la masa que es la masa escucha algo en física te va a decir cuando fui estudiante de de cuarto medio me acuerdo de de la masa y el peso ah no este no nos sirve ¿no? esa es la idea que igual el que va a ser el facilitador tenga conocimiento ¿ya? de de mecánica de de electricidad ¿ya? etcétera de máquina finalmente ¿ya? de máquina bien muy muy balanceado muy balanceado este grupo de trabajo ojo que a lo mejor uno de ustedes me dice profe pero yo yo me gustó la idea de hacer este este trabajo de un plan de mantenimiento central en la confiabilidad de mi empresa ¿ya? pero ese trabajo lo voy a hacer yo pero mi participación es un 10% frente a todo lo que van a hacer mis otros colegas bueno pero usted va a tener que llevar toda esa información y su 10% lo va a tener que quizás mencionar en algún momento en una presentación pero cuando lo escriba lo va a tener que escribir tal de que ese autor o sea usted ¿ya? ha desarrollado esta metodología eso eso nosotros acá le eso le pedimos que que acá no se ponga a crear la rueda que la rueda ya se inventó que tome lo que aprendió en la todas las asignaturas que ha tenido ¿ya? y lo ponga ahí en en el que hacer ¿ya? no no vaya a ser que que vaya a ser un un RCM de una bomba ¿ya? y le hagan una pregunta oye esta bomba eh eh desplazamiento positivo o qué tipo de mmm no sé oye pero si tuviste una asignatura o te preguntan algo de mecánica fluido de termo ahí tampoco te pueden pillar tampoco te van a hacer una pregunta a ver ¿me puede calcular ya? la energía interna teniendo esta entalpía eso no te lo van a preguntar en una en una defensa ¿ya? pero si conceptos básicos ¿ya? si conceptos básicos de de lo que usted ¿ya? va a presentar yo siempre le digo a mis alumnos muchachos ustedes tienen todo todas las tienen que tener toda la astucia para que en una presentación ustedes lleven la rienda y no muestren más allá de lo que no quieren mostrar no se pongan a hablar de muchas cosas porque muchas cosas los profesores paran la rienda y dicen ah le vamos a preguntar de esto ya que habló de mecánica listo lo anoto ah me habló de eh el 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 van me imagino entonces que listo vamos a hacer preguntas asociadas a a finanzas entonces las los profesores no conocen todos todos los equipos no conocen todos todos los procesos por ejemplo estoy guiando un trabajo de título del sedán ya que está haciendo de la aeronave y en la primera presentación no me mostró ni una aeronave lo que más les dije Felipe tienes que presentar aeronave pero de repente la presión la tensión el día a día se le olvidó ya no presentó ninguna aeronave y dije oye ahí está tu fuerte los profes han usado aeronaves han usado aviones pero no conocen realmente cómo funciona el tren de aterrizaje la turbina la has visto por foto y por un tema de mecánica el ruido pero las partes los componentes eso es importante porque así dejas pendiente también le vamos a llamar a los enemigos que en este caso son los profesores correctores a tu enemigo los vas a tener ahí atentos y decir oye no sé qué preguntarle porque me está con él estoy aprendiendo esa es la idea de una de una defensa dejar noqueado a su enemigo y noquear a un enemigo es fácil porque usted va a elegir una temática que usted se maneja muchas veces no pasa eso y ahí usted va a tener que redoblar los esfuerzos el otro alumno que tengo también de San Joaquín yo le ofrecí un tema y lo puse a estudiar todo lo que es energía fotovoltaica con los perfiles de Chile Valora y cómo se genera se elabora un perfil en Chile Valora y trató de hacer esfuerzos pero le falta y eso le decía mira se notó que estudiaste pero te diste cuenta tu compañero que trabaja en ese rubro cómo se manejó en la presentación no cabe duda que él se maneja y es más las preguntas que hicieron los profesores fueron cosas que nada que ver o sea no les quedó nada de duda de lo que él presentó ¿qué viene para después? ¿qué viene en la segunda presentación? eso fue una de las preguntas porque había sido muy buena su presentación porque él se manejaba en cambio acá a mi otro alumno le hicieron muchas preguntas de esa práctica porque lo vieron que estaba ahí en proceso ¿no? porque él era él es técnico eléctrico ¿ya? pero obviamente las preguntas de de lo que es Chile Valora de lo que es un perfil de una unidad de competencia de lo que es la gestión por competencia la gestión del capital humano lo tiene que manejar mejor ¿eh? pero está en eso es un bonito desafío eso sí ahí alguien puede decir profe entonces no lo no me conviene me termina algo que no sé no totalmente si si le gusta le ha llamado la atención tómelo avance trabaje con eso ¿ah? jueguesela estudie lo va a lograr ¿eh? ya desde sus orígenes ¿ah? desde sus orígenes del del RCM siempre se habló de responder siete preguntas básicas ¿ya? estas siete preguntas básicas nos va a llevar de la mano por todo el proceso del RCM es más lo que yo le mostré acá vamos a darnos cuenta que cada pregunta se responde con cada una de ellas ¿ya? entonces vamos para allá vamos a las preguntas la primera pregunta del RCM ¿no? son siete preguntas ¿cuáles son las funciones? ah profe está hablando de las funciones función ¿no? y los estándares de ejecución dentro de la función y cuando redactemos redacción de este nosotros vamos a hablar de un verbo vamos a hablar de un objeto y vamos a hablar de un estándar de desempeño en el actual contexto operacional profe nuevamente y esto lo voy a dejar grande acá contexto operacional si retrocedo nos damos cuenta que la primera pregunta se resuelve entonces determinando el contexto operacional y definiendo las funciones primarias todo lo anterior obviamente tiene que porque tengo que tener un equipo un activo seleccionado esto es un delta más para que todo su esfuerzo vaya a un equipo que valga la pena por algo usted hizo un Jack Knight se dio cuenta que el equipo que estaba ahí arriba era el más crítico y por ende si usted hace algo con ese equipo los beneficios van a ser mayores entonces ahí tenemos la primera pregunta del RCM primera pregunta del RCM y la segunda pregunta del RCM nos dice ¿en qué forma fallará el equipo con respecto a la función que cumple el contexto operacional nuevamente contexto operacional pero ahora me pregunta la forma que fallará y a esto nosotros le llamamos falla funcional ojo no es el modo de fallo todavía no vemos el modo de fallo primero tengo que determinar mi falla funcional ¿ya? mi falla funcional y así doy respuesta a la pregunta número dos la falla funcional que recuerde muy bien que puede ser total o puede ser parcial yurán yo no no recuerdo si a usted le hable de yurán yurán hizo un gráfico en donde aquí tenía las pérdidas por falla aquí tenía el tiempo y él decía que una empresa normalmente se preocupa de estas fallas de las fallas ruidosas que generan una pérdida económica alta pero las empresas normalmente no se preocupan de toda esta área bajo la curva toda esta área bajo la curva no se preocupan y eso es pérdida y estas pérdidas se dan por fallas silenciosas como por ejemplo ese sonido extraño que el equipo ha tenido desde que usted llegó que usted preguntó oye ¿por qué tiene ese sonido ese equipo? no sé desde que llegué ha sido así se trabajará es normal entonces esa vibración extraña ¿no? el equipo siempre ha funcionado de esa manera jefe hay que detener el equipo todos los días por unos 10 minutos porque si no se sobrecalienta es normal esa detención si se hará se mantiene ¿ya? son fallas silenciosas y eso el RCM busca esa falla silenciosas el RCM le llama las fallas parciales ¿ya? ojo ahí pero son lo mismo ¿ya? ¿y cómo va mejorando esto? con procesos de mejora contigo acortando esas pérdidas por falla hasta dejarla en cero ¿ya? mediante la implementación de diferentes metodologías como el RC ¿ya? la pregunta número 3 ¿qué causa cada falla funcional? profe ahora sí modos de fallas ¿ya? ojo algunos también llaman modos de fallos o de fallas es lo mismo ¿ya? no se me vaya a confundir ahí y recuerde que son estas fallas potenciales que causa cada falla funcional los modos de falla una fractura de un eje de un rodamiento ¿ya? una un inyector obstruido un filtro obstruido pregunta 4 ¿qué ocurre cuando sucede esta falla? ¿qué ocurre el efecto? acá nosotros describimos el efecto describimos la falla el el cómo se activa ese esa falla funcional ese modo de fallo el síntoma aquí respondemos mediante el efecto de la falla ¿ah? punto 5 el impacto ¿cómo impacta cada falla? yo le dije en seguridad en medio ambiente impacto operacional pero recuerde llévenlo a esto vea qué tan crítico podría llegar a ser ese modo de falla desde el punto de vista económico ¿ah? si ese modo de fallo va a ser muy costoso en caso de que se vaya a activar ¿ah? si este modo de fallo si este modo de fallo se activa ¿qué tan costoso será? es muy muy costoso por ende no nos arriesguemos ¿ah? y generemos todas las actividades preventivas para lograr de que nunca se active este modo de fallo aunque sea inicialmente uno diga no pero esto es muy costoso desarrollar eso ya pero y si ocurre no eso sería catastrófico sería casi el cierre de la planta no hay por dónde perderse ¿ah? se hace y ojo se hace bien se hace bien ¿ah? si nosotros tenemos que hacer pruebas operacionales porque el RCM nos indica tenemos que hacerla pero hacerla bien ¿ah? por ejemplo quiero ver cómo están mis reactores por ende tengo que llevar mi equipo a una a un nivel ¿ah? de no no normal o sea tengo que aumentar la presión de mi sistema para ver cómo reaccionan algunos elementos de seguridad lo voy a hacer obviamente con todas las previsiones del que pueda tener ¿ah? no haya lo que ocurrió en Cherno que ellos estaban haciendo pruebas operacionales y se les fue de las manos ¿qué puede hacerse para prevenir cada falla funcional? ah yo aquí tengo una idea creo que con esto puede ser con esto puedo dar ¿ah? pero también puedo tener la otra pregunta ¿qué puede hacerse si no se conoce una tarea de prevención adecuada de falla y aquí nosotros empezamos a ¿cómo quiere internet? hubo un colapso sí ¿qué hora es cuando tomamos un break pero terminamos acá primero ¿ah? como les comentaba con estas últimas dos preguntas nosotros nos hacemos cargo mediante actividades de mantenimiento proactivas ¿ah? y también mediante el uso de la hoja de decisión ¿ah? entonces de vuelta del break ¿ah? vamos a dar inicio con el trabajo de las funciones ¿ah? que es una función como se redacta ¿ah? como lo podemos mejorar dígame don Jorge no lo escucho don Jorge levantó la mano profesor nos vamos a break ¿verdad? sí profesor consulta aprovechando ya el espacio de break me metí a ver las las ahora sí entonces como habíamos indicado anteriormente ya reconocimos el proceso ¿ah? del RCM la metodología que tiene diferentes etapas y que se acompaña de estas siete preguntas que fueron la base para el desarrollo del RCM ¿ah? como habíamos quedado uno de los trabajos fundamentales de este de esta metodología después de que yo ya he seleccionado mi activo al cual le voy a aplicar el RCM comenzamos entonces a desarrollar esta metodología ojo que algunos desarrollan la metodología del RCM a sistemas de algún equipo por ejemplo yo no quiero hacer el RCM de todo el equipo voy a hacer el RCM del sistema hidráulico ¿ya? se puede hacer pero no se los recomiendo yo prefiero que tomen el el contexto general del equipo ¿ah? y así incluyen tareas desde el área eléctrica neumática hidráulica mecánica porque si no queda muy débil y es más mientras más pequeño ustedes tengan esto esta esta forma de desarrollar el RCM se lo aseguro que le va a ser más difícil porque le va a costar más encontrar las funciones principales le va a costar más encontrar las fallas los modos de falla van a tener unos cuatro modos de falla entonces si abren el espectro a todo el equipo se lo recomiendo totalmente a partir de eso entonces teniendo claro nuestro equipo buscamos las funciones ¿ah? y John Mulray en su libro RCM2 ¿ah? él indica ¿ah? en primer lugar que el mantenimiento centrado en la confiabilidad es un proceso utilizado para determinar qué se debe hacer para asegurar que cualquier activo continúe haciendo lo que sus usuarios quieren que haga en su contexto operacional actual ¿ah? esa es la definición que entrega John Mulray ¿ah? el el autor del libro que les comenté ¿ah? antes del break según la norma SAE J1011 dice que la función ¿ah? la función lo que el dueño usuario desea que realice un activo físico o un sistema ¿ah? la función lo da el usuario la la función lo da el dueño del equipo la la función de de un de un equipo lo da el usuario cuando diseñó el proceso productivo puso este equipo aquí ¿ah? porque se iba a tener la capacidad de 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 poder eh conminuir el cien por ciento del material que le llegaba agua arriba por ende el siguiente equipo va a tener que tener la misma capacidad ¿ah? que el que está agua arriba para seguir este proceso a lo mejor lo podría sobremencionar ¿ah? a lo mejor yo tengo un proceso productivo ¿ah? en donde aquí entra Q aquí es Q aquí es Q Q por ejemplo veinte kilogramos por minuto de cierta de cierto material ¿ah? este veinte kilogramos por minuto profe pero este equipo cuando lo compramos ¿ah? nos dijeron que tenía la capacidad de cuarenta kilogramos por minuto si sí pero usted lo va a trabajar a veinte no va a trabajarlo a cuarenta porque si lo trabaja a cuarenta ¿ah? se acumularía mucho material aquí y sería eh un peligro para todo el desarrollo ah ya entonces lo voy a trabajar con veinte pero alguien me puede decir profe que nosotros ¿ah? tenemos acá un stockpile un almacenamiento una bodega entonces esos veinte kilogramos por minuto nosotros lo utilizamos ah entonces su función principal de este equipo son cuarenta kilogramos por minuto ¿por qué? porque usted alimenta con veinte al proceso y con veinte a este stockpile ¿ah? ¿por qué guarda ahí en el stockpile? porque este equipo cuando entra en un proceso de mantenimiento ¿ah? que es cada tres días que demora cinco horas ¿ah? para mantener una confiabilidad eh sobresaliente ¿ah? el stockpile va entregando la alimentación al proceso así no detengo el proceso ¿no? ¿se puede hacer eso? claro que sí ¿no? no tengo ni que conocer el proceso un día ¿no? hay cálculo asociado al stockpile y todo eso de todas formas se debe determinar entonces qué es lo que los usuarios requieren que realice nuestro activo físico ¿qué quiero que haga este activo físico? se deben definir los parámetros requeridos por el activo asociado siempre ¿ah? asociando siempre este activo al contexto operacional como les dije tengo ese equipo que lo compré sobredimensionado que podía generar cuatro eh cuarenta kilos por minuto ¿ah? pero yo lo voy a utilizar solamente con veinte kilos por minuto porque mi proceso no me permite más ¿ah? entonces mi función principal es que ese equipo por más que pueda generar cuarenta yo quiero que genere veinte ahora ese mismo equipo instalado en otra planta ¿ah? que puede generar cuarenta porque veinte es para el proceso y veinte para el stockpile ¿ah? está diseñado para eso por ende yo ahí tengo que asumir que ese equipo ¿ah? yo lo quiero que funcione a cuarenta kilogramos por minuto ¿ah? entonces va a depender ese contexto operacional por lo mismo ese se debe definir los parámetros requeridos por el activo asociando siempre el activo en su contexto operacional por eso es tan importante cuando uno arma un informe un trabajo de título ¿ah? en este caso nuestro primer paso va a ser un un informe para esta asignatura porque eso es lo que les voy a pedir ¿ya? para esta parte de la asignatura y como tarea final es que podamos desarrollar un plan ¿ah? de mantenimiento centrado en la confiabilidad de algún equipo que usted como equipos como grupo ¿ya? seleccione ¿no? por ende tiene que en en el capítulo uno de su informe ustedes me van a explicar ¿ya? por ejemplo el proceso productivo de su plan porque así voy a saber ¿ah? por qué usted definió la función principal de su equipo en treinta kilos por minuto y no en veinte kilos por minuto y no en cuarenta kilos por minuto ¿ah? ahí voy a entender por qué su función principal usted lo asoció a eso ¿ah? necesito ¿ah? tener esa información en sí el contexto operacional es lo que se ha repetido constantemente acá y estamos claros porque la función ¿ah? va a poder redactarse una vez que yo pueda explicar fundamentar identificar el contexto operacional entonces si yo tengo que hacer este como trabajo de título lo primero que voy a hacer es desarrollar el contexto operacional obviamente previo voy a hablar de la problemática del objetivo ¿ah? pero cuando ya partamos con el rcb voy a hablar del contexto operacional ¿qué apunta entonces el contexto operacional? ¿ah? son las condiciones en las cuales el activo ¿ah? condiciones en las cuales el activo físico opera o deberá operar ¿por qué deberá operar? porque yo también podría hacer un rcm a un equipo que está en proyecto ¿ah? de implementar o a lo mejor el proceso productivo se está trabajando como el proyecto que se va a implementar el próximo año ¿ah? entonces yo también me puedo poner a pensar cómo va a ser el comportamiento de este equipo cuáles podrían ser sus fallas yo desde ya voy a tener los manuales de los equipos que van a estar acá me puedo preparar para no llegar el primer día y no saber cómo actuar frente a una falla entonces yo me voy a preparar una empresa madura en ese término ¿ya? se debe considerar las siguientes condiciones o factores ¿ah? tengo que conocer el perfil del negocio y la historia porque eso me va a entregar mucha información para saber el por qué ¿ah? estoy produciendo este ¿por qué utilizo este proceso productivo? ¿ah? ¿cuál qué es lo que vende mi empresa? ¿ah? ¿cuál es el perfil del negocio que tiene la empresa la historia nunca está de más comentarla porque la historia nos ayuda a a entender muchas veces aquí de por qué viene esa misión esa misión esos valores que tiene la empresa entonces no un tema para dejarlo ahí en el olvido contexto operacional la ubicación geográfica ¿ah? si está en el desierto si está en la costa si está en la capital pero ubicado en qué parte de la capital ¿ah? en el centro de la capital en los suburbios de la capital si está cerca de alguna carretera porque así también puedo tener pensado la facilidad de obtener la materia prima los repuestos que después voy a tener que implementar para cada una de mis actividades de mantenimiento no vaya a ser que decida hacer un plan de mantenimiento de sustitución cíclica y voy a estar cambiando constantemente el componente y no me di cuenta que lo donde estoy ubicado ¿ah? en la pampa ¿ah? que es difícil la llegada y a lo mejor me hubiese convenido otra estrategia de mantenimiento una estrategia más de de hacer actividades de búsqueda de fallas mediante el monitoreo de condición ¿ah? para usar el componente por más tiempo ¿ah? por eso es bueno también entregar esa información ¿ah? proceso productivo actual las metas de producción obviamente si si conozco esas metas de producción voy a saber también cómo va a ser el desarrollo y cómo va a ser el uso que le van a dar a mi a mi equipo el equipo que estoy analizando obviamente ¿ah? el clima y el ambiente laboral ¿ah? cómo es la cultura organizacional cómo se genera este clima laboral este ambiente la comunicación entre pares entre superiores alguien puede decir profe pero eso ¿qué tiene que ver? sí porque muchas veces cuando un operador se da cuenta de una falla y no le entregan y no está este ambiente laboral de entregar lo que ellos están visualizando en el día a día y no hay una no hay un plan de comunicación sino que tiene que pedir hora prácticamente para hablar con la jefatura o o el jefe que es un viejito que es intratable obviamente esa ese modo de fallo esa falla potencial se va va a pasar constantemente ¿ah? eh generando fallas funcionales eso es tan importante este análisis del ambiente laboral y el clima laboral ¿ah? los turnos la la disponibilidad de personal ¿ah? cómo son los los turnos los contraturnos ¿ah? eh alguien me puede decir profe yo tengo información de de la licencia bueno se puede implementar se puede presentar también esa información no es problema ¿ah? porque así me me dice si es que la la empresa tiene dos mecánicos y nada más ¿ah? y y mi propuesta de de nuevo plan de mantenimiento ¿ah? sacamos el cálculo de la HH que necesito ¿ah? y me doy cuenta que con lo con la HH disponible ¿ah? no voy a dar abasto ¿ah? voy a tener que contratar más HH ¿ah? ¿cuánto? no sé hay que hacer el cálculo pero eso tiene un costo ¿ah? pero también tiene un beneficio ¿ah? no sé ese el el balance que tengo que hacer entre el costo y el beneficio ¿ah? ¿qué? ¿qué pesa más? porque obviamente el contratar me va me va a traer más costos pero voy a estar generando actividades más proactivas ¿ah? por ende mi equipo van a tender a fallar menos van a van a tender a estar operando más seguido ¿ah? no con tantas detenciones de imprevisto las detenciones de imprevisto no le hacen bien a casi nadie a casi ningún equipo porque me pilla probablemente en momentos de más inoportunos donde estoy en el proceso productivo a su máximo ¿ah? o donde tengo a mi gente ocupada en otras labores y ocurre esta falla y tengo que sacar a lo a mi equipo de esas labores enviarlo para ir a reparar esta falla urgente entonces se genera pérdida por no tener el personal tiempo de retraso técnico logístico etc entonces todo eso tiene que ser evaluado bien evaluado ¿ah? importante conocer indicadores ¿ah? eh cuando me refiero al contraturno es que si usted trabaja por ejemplo siete por siete ¿ah? usted ese día va a trabajar doce horas ¿ah? pero el día tiene veinticuatro horas ¿ah? eh algunos le llaman a esta otra doce horas su contraturno o también ¿ah? eh como usted va a estar siete días trabajando cuando se vaya a descansar va a venir su contraturno que va a estar otros siete días más pero esos son los contraturnos ¿ah? eh dependiendo como sea la 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 forma que lo llama cada faena yo lo conozco ojo más que el contraturno son estos viejitos que están cuando usted está descansando están ellos acá normalmente esto le llaman los nocheros ¿ya? por ejemplo ¿ah? pero también en una en una faena le llamaban el contraturno esto una cosa de bueno si definimos si buscamos la definición en la red no está el contraturno ¿ah? entonces por eso es más libre a la pregunta ahí que me hacía un compañero eh también también me dice si pueden ser eh turnos de mañana tarde y noche en una empresa que trabaje ocho horas ¿ya? o sea veinticuatro horas pero con tres turnos hay los diferentes contraturnos también se ve lo 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 escuchado de esa manera lo importante es que usted indique cómo se establecen los turnos ¿ah? y y y quede declarado esto en el en el escrito y y con y con todo lo que uno podría agregar más con cosas que que insisto los que los que los profesores usted pueda sorprender a los a la audiencia ¿ah? otro contexto operacional claro que que sí son los indicadores ¿ya? eh propios del área de operaciones indicadores de productividad indicadores de producción ¿ah? la productividad y la producción no es lo mismo por ejemplo un indicador de productividad el OEE el indicador de eficiencia global un muy buen indicador y la producción es cuántas unidades hice en el día aquí me habla de la productividad de qué tan competitivo soy ¿ah? indicadores de mantenimiento ¿ah? y también me gustaría no solamente conocer estos indicadores sino que las metas que tiene la empresa ¿ah? hay indicadores de mantenimiento como el MTTR el MTBF el porcentaje de horas previsto frente a un porcentaje de horas eh prevista ¿ah? eh la disponibilidad la confiabilidad la mantenibilidad indicadores que ustedes van a estar manejando ya probablemente ya les ha hablado de algunos de estos indicadores el profesor de cátedro ¿ah? hay que manejar esos indicadores bastante bien no menor eh la calidad de la materia prima porque si nosotros tenemos proveedores que no nos entregan muy buenas materias primas ¿ah? nuestros equipos a lo mejor no tenemos opción estamos en en el sur de Chile ¿ah? y tenemos dos proveedores uno que me entrega la materia prima con mucho porcentaje de humedad y otro que no me entrega con mucho porcentaje de humedad pero sí un material más duro ¿ah? y por ende me desgasta más los equipos o si elijo el de mayor humedad me genera eh corrosión más acelerada en mi equipo entonces es bueno conocer también la materia prima y quiénes son tus proveedores de esa materia prima y también un pequeño análisis de 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 esta materia prima porque finalmente tú estás haciendo cargo de un equipo de este proceso productivo que lo que hace es tomar la materia prima y transformarla en un producto ¿ah? la política de gestión de activos realmente importante que bueno que genere ahí en su escrito unas tres páginas de de lo que está asociado a la gestión de activos por parte de su empresa profe no lo tengo bueno no indica que indica que la empresa no no tiene política de gestión de activos pero podría decir que tiene política de gestión de mantenimiento profe tampoco tiene bueno tendrá política de seguridad o norma interna de seguridad si eso tiene algo bueno explíquela y también vaya realizando un un análisis y y juicio ¿ah? eh los juicios tienen que estar en base a hechos si usted dice no que esto está malo bueno justifique porque usted dice que está malo ¿ah? es un trabajo de título en donde usted puede hacer juicios de valor pero los declara y si este es un juicio de valor del autor obviamente y esto por esto sale la 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 problemática que me estoy haciendo a cargo ahora cuando hago juicios de valor ojo tienen que ser objetivos no subjetivos no esto está malo no eh uno indica bueno comparativamente entre la empresa A que hago cargo yo y la empresa B nosotros estamos cinco puntos porcentuales abajo en todo lo que tiene que ver con indicadores haya eso sí eso 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 es un eh un juicio en base a a temáticas objetivas ¿um? porque otro otro tema no me no me no me muchos alumnos ¿ah? cuando empieza el proceso de del desarrollo de estos planes de mantenimiento eh el primer día de la presentación que espero que eso ocurra en la primera presentación salen algunos cada vez menos porque uno ya también le dice vaya ojo con esto ojo con esto mire le está faltando un año a usted todavía yo ya le estoy dando este ejemplo ellos comienzan y dicen no la problemática es que este equipo eh no tiene un plan de mantenimiento y todos quedamos así oye este equipo es de esta empresa es de esta marca está dentro de 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 esta de este proceso productivo de esta faena y me dice que no tiene un plan de mantenimiento y ahí perdiste la confianza de todos tu tus profesores correctores y tu profesoría o sea una cosa es que no tenga que difícil porque además que hay algo igual va a haber quizás lo que hay son pautas de mantenimiento pero lo dice usted ¿ah? quizás lo que lo que ocurre es que existe ese plan de mantenimiento de esa máquina pero no lo llevan a cabo en su empresa que es diferente ¿no? entonces mucho cuidado con el lenguaje ahí ¿no? porque se tiran algunos carriles algunos dicen no es que no como la empresa no hace planes de mantenimiento preventivo ¿don Jorge no cambia el aceite a su equipo? sí eso sí ¿y eso qué es? ¿es una compra? no pues un mantenimiento de cambio de aceite ya pero es un cambio es un mantenimiento preventivo ¿verdad? entonces cuidado con lo que ustedes van a indicar ¿no? a lo mejor me pueden decir profe nosotros hacemos planes de mantenimiento preventivo pero los básicos ¿ya? nos creemos que hay que hacer mantenimiento predictivo hay una problemática y lo puede desarrollar un poco más ¿no? pero no los datos que sean justificados los datos que sean objetivos no maquille nunca un dato no voy a poner este datito aquí que así me sale que es más crítico si lo llegan a pillar olvídese va a estar va a haber muy poca ética por parte suya ¿no? y si y lo otro ojo con la copia y pegar hoy en día tenemos software en la universidad que nosotros tomamos el trabajo de título que usted nos envía y lo enviamos a un correo y nos dice el porcentaje de copia que tiene su trabajo así que si usted quiere copiar y pegar bueno lo deja ahí en cursiva y pone el final de dónde sacó este parro ¿no? lo otro no sé usted se puso a leer y después escribió lo que usted entendió con sus palabras eso es totalmente factible lo único que le voy a pedir que en la bibliografía agregue ese libro ¿ah? y tal como le indiqué los planes de mantenimiento actuales no importa cualquier otra información bienvenido sea cualquier otra información que que sume a todo esto bienvenido sea ¿no? profe yo quiero agregar eh cómo es el el trabajo de la empresa externas ¿ya? a a este proceso productivo y también a a mi equipo porque eh no somos no es mi empresa la que desarrolla el plan de mantenimiento sino es una empresa externa pero igual quiero hacerme cargo yo totalmente de acuerdo se puede ¿ya? se puede funciones las funciones primarias ¿qué necesitas que haga el sistema? ¿qué necesitas que haga tu activo? ¿ya? ¿qué quieres que sea capaz de desarrollar tu activo? ¿ya? o ¿cuál es la razón principal del por qué existe ese sistema ese equipo en ese proceso productivo? ¿ya? esas son preguntas que uno se tiene que hacer para ayudarse en poder redactar esta función primaria ¿ya? o estas funciones primarias por ejemplo en la SAE J1011 que es casi como un procedimiento de la aplicación de un RCM ¿ya? que ojo que también es más clásico ¿ya? nos dice que la función primaria ¿ya? las funciones que constituyen la razón principal por las que un activo físico o sistema es adquirido por su dueño en cambio las funciones secundarias ¿ya? estas son funciones que un activo o sistema tiene que cumplir aparte de sus funciones primarias tales como aquellas que se necesitan para cumplir con los requerimientos regulatorios y aquellas que y aquellas a las cuales conciernen los problemas de protección control contención confort apariencia eficiencia energía integridad estructural por ejemplo un camión de alto tonelaje su función principal es transportar cierta carga cierta velocidad promedio ¿ya? y una función secundaria sería el confort que tiene que tener mi trabajador mi operador ¿ya? al manejar el equipo si yo no estoy mandando a un terreno en donde las temperaturas son de menos 15 grados celsius no lo puedo no tener en una cabina con condiciones confortables ¿ya? y es más un operador podría decir no yo no opero este equipo porque no está en las condiciones ¿ya? y ahí nace un trabajo de título por ejemplo ¿ya? de uno de mis alumnos que está implementando el TPM nivel 1 en actividades en donde se se desarrollaban muchas fallas no principalmente si eran fallas pero eran eran mantenimiento no no conforme porque el operador cuando llegaba a entregar el equipo lo dejaba se bajaba y se iba a comer ¿ya? o se iba a descansar sabía que el equipo iba a estar 5 horas ahí en mantenimiento por ende tenía su día de ir de descanso y se iba a dormir o hacer lo que quisiera jugar pool ¿ya? y después venía daba una vuelta y a las 3 horas avisaba oye no está funcionando el aire acondicionado entonces ahora lo que se pide es que antes de bajarse el operador diera una ficha ¿ya? y que se haga cargo él de las condiciones que él necesita de forma de confort entonces ahí se ha mejorado porque ya que que el equipo salga ¿ya? y entre horas vuelva y que no como nos fue ¿ya? este trabajador este operador no le costaba nada decir oye ¿sabes qué? el aire acondicionado está en mal estado ¿ya? aprovechando de que estábamos haciendo el mantenimiento a los sistemas ¿por qué no lo dijo? lo hubiésemos desarrollado de inmediato la mantención la reparación al sistema de aire acondicionado de calefacción o de climatización entonces esas son funciones ¿ya? eh secundarias la temática de de eficiencia energética de de protección de seguridad ¿no? pero nos vamos a encargar más de las funciones primarias igual es bueno que usted en su trabajo hable de las funciones secundarias pero no es necesario que las desarrolle según mi criterio como profesor eh guía ¿ya? si tiene otro profesor y el profesor le dice no, se tiene que hacer cargo de todo es cosa del profesor ¿ya? entonces nos vamos a hacer cargo de estas funciones primarias ¿qué parámetro? ¿ya? ¿qué parámetro nosotros nos va a ayudar para contemplar siempre y se nos haga fácil la redacción de la función velocidades producción cuántas cuántas botellas al día tengo que hacer cuántas botellas por minuto tengo que hacer cuántos cigarrillos por minuto tengo que entregar temperatura cuál es la temperatura que tengo que alcanzar ¿ah? carga máxima la calidad del producto cantidad de producto por tiempo presiones caudal todos esos todos esos parámetros nos va a ayudar para poder desarrollar la redacción de la función cómo se redacta cómo se redacta se redacta siempre con un verbo en infinitivo verbo en infinitivo infinitivo disculpe las que terminan en ar er ir como taladrar 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 perforar er moler eh venir con minuir eh transportar ahí usted tiene eh mucha más verbo ¿ah? que puede estar asociándolo al equipo al equipo que usted está pensando en este instante ¿ah? entonces se comienza la redacción siempre con un verbo en infinitivo luego hablamos del objeto si hablé de ¿qué tengo que consumir? mineral si tengo que transportar ¿qué tengo que transportar? un fluido un mineral ¿ah? un gas ¿ah? si tengo que que perforar ¿qué es lo que voy a perforar? ¿ah? si ya tengo claro mi verbo y mi objeto el estándar de desempeño y ahí me asocio a lo que vimos anteriormente a esos parámetros ¿ah? a esos parámetros esos parámetros que nos va a entregar el estándar ¿ah? a cierta temperatura a tal velocidad ¿ah? a esta carga máxima o esta carga nominal usted ahí va a entregar esa respuesta ¿ah? y un ejemplo clásico un ejemplo clásico ahí abajito apareció ejemplo clásico ¿ah? es el que nos entrega John Mowry tengo que hacer un RCM a una bomba ¿ah? ¿cuál es la función de la bomba? transportar un cierto fluido ese es mi objeto ¿ah? desde el estanque A al estanque B ¿ah? pero si lo redacto de esa manera ¿ah? por ejemplo transportar un fluido desde el estanque A al estanque B y digo hasta ahí llegué esa es mi función principal y ahí tengo un error carrafal porque le falta una de las cosas más importantes ¿ah? que es el estándar del desempeño porque si yo lo dejo así solamente voy a encontrar fallas funcionales totales cuando el equipo o en este caso la bomba no sea capaz de transportar un fluido por lo mismo tengo que indicar acá el estándar a un caudal de 150 litros por minuto ¿ah? o tanto metros cúbicos por hora va va a ver que es la mejor opción ¿ah? ojo que que algunos si usted pone acá es cierto una bomba centrífuga ¿ah? la bomba centrífuga no no levantan presión ¿ah? sino que generan caudal y el sistema ¿ah? la la restricción que te pone en el sistema hace que eh aumente la presión ¿ah? pero no genera presión ¿ah? no es como una bomba de desplazamiento positivo ¿ah? entonces ahí también tiene que tener cuidado de que ese estándar ¿ah? usted lo va tener que ir evidenciando con algún sistema por ejemplo un caudalímetro ¿ah? por ejemplo sensores de presión ¿ah? por ejemplo un termómetro ¿ah? porque obviamente uno tiene que demostrar también a los que van a leer su trabajo ¿ya? eh todo todo esto ¿ah? ya hay unas metodologías que se utilizan para ayudar ayudar a encontrar estas funciones ¿ah? uno de esta metodología es la metodología CIPO ¿ah? que es el acrónimo ¿ah? de de la lengua inglesa supply input process output y customer eh que está asociado a el proveedor en este caso me va a servir para que cuando no sepa encontrar bien la función principal de mi activo yo digo a ver estoy analizando un camión de alto tonelaje ¿qué tiene que hacer este camión de alto tonelaje a ver ¿quién es mi proveedor ¿quién es mi 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 proveedor interno no tiene por qué ser alguien de afuera mi proveedor interno la pala mecánica la pala mecánica me va a alimentar a mí con ¿con qué? ¿cuál es la entrada? con mineral con mineral ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿cuál va a ser mi proceso como camión? mi proceso va a ser entonces transportar esta x tonelada 280 toneladas por ejemplo nominal y ¿y qué voy a sacar? ¿y cuál va a ser mi salida? porque ya ya entendí que mi que mi proceso es transportar ¿y qué es mi salida? mi salida es la entrega de este mismo mineral ¿ya? o sea voy a entregar el mismo material no le hice ningún trabajo a este mineral ¿ya? no es como un chancador que al mineral lo lo conminuyó ¿ya? este lo transportó solamente una sienta transportadora ¿ya? solamente que la sienta transportadora voy a buscar otro estándar de desempeño a comparación del camión ¿qué va a hacer entonces este camión? ¿cuál va a ser su cliente su cliente interno? bueno en este caso este camión que es más moderno yo no estoy usando para alimentar el chancador primario bueno ese es mi cliente entonces a partir de toda esa ese mapeo conceptual que hice yo puedo empezar a tomar el lapicito y empezar a hablar ¿qué es lo que voy a hacer? ¿qué es lo que me entrega? ¿a dónde lo tengo que llevar? ¿a cuál carga? profe no es que no estoy trabajando con estos camiones modernos sino que con los más viejitos y eso lo utilizamos para llevarlo a botadero ya prácticamente era casi todo igual pero al final el cliente no era el chancador primario era el botadero etcétera desde desde un taladro que puedo hacer este proceso desde un torno CNC que puedo pensar lo mismo ¿a? desde una empaquetadora desde un puente grúa que voy a tener varios procesos probablemente en un puente grúa pero cuando alguien me puede decir profe es que yo en el puente grúa no solamente subo un un equipo un material son muchas cosas y entonces escríbala haga todo este proceso profe me dieron como 28 cipos ya pero ahora revíselo ¿se puede ir generalizando en algo mayor? sí claro profe porque lo que puedo hablar aquí puede ser de la carga máxima perfecto ahí ya tienes ya uno de tu de tu proceso sí y mis clientes están todos en el área de de trabajo de máquina herramienta bueno ahí desarrolla no especifique que viene del sector no especifique que viene de la empresa específica que viene de este sector y lo tienen que llevar a X sector o generalízalo más aún pero el cipo que es muy utilizado para para todo lo que es gestión de proceso por ejemplo si si a usted le tocara usted va a desarrollar un cipo y le toca como profesor de la comisión al profesor Félix Pizarro que no sé si le está haciendo clase el Félix a ustedes pero es un profesor de planta que podría ser parte de la comisión él te va a preguntar mucho por qué utilizó el cipo o por qué no utilizó el cipo si usted no utilizó el cipo le va a doler en el alma yo creo que aquí debió haber usado el cipo y si lo usaste se va a alegrar pero te va a hacer pregunta a ver por qué uso el cipo lo utilicé para ordenar la idea y buscar la función principal ya que esto también lo utilizo en la conceptualización de lo que es el sistema de control del proceso productivo de mi empresa ya ya usted tiene que saber también reconociendo a los profesores que pueden ser su profesor de comisión no enemigos no le vamos a llamar enemigos profesor de la comisión por otro lado hay una metodología más más simplificada no más sencilla que es el EPS entrada proceso y salida así de sencillo entrada proceso y salida ahí no me hago mucho cargo del proveedor ni del cliente independiente de cuál utilice 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 el CIPO utilice el CIPO desarrolle haga toda una estructura dedíquele dos páginas para el CIPO se lo recomiendo le va a ayudar mucho le va a ayudar a lo mejor a darse cuenta que su equipo no tenía solamente una función primaria sino que tenía dos totalmente recomendado totalmente entonces una vez que nosotros ya hemos orientado nuestro trabajo a tener clara la función ahora tenemos la posibilidad de que nuestra función no se lleve a cabo o se lleva a cabo pero no en el estándar que necesito y ahí aparecen algunas definiciones que te entrega la SAEJD11 por ejemplo nos dice que la falla funcional es un estado en el que el activo físico o el sistema no se encuentra disponible para ejercer una función específica a un nivel de desempeño deseado como que yo quería transportar este fluido desde el estanque A al estanque B a 150 litros por minuto y mi caudalímetro me dice que estoy a 100 litros por minuto tengo una falla ¿qué tipo de falla puede ser? empiezo a buscar los modos de falla está atascado el rodamiento hay una falta de lubricación tengo erosión excesiva en el impulsor debido a la cavitación entonces empiezo a buscar esos modos de falla porque no estoy cumpliendo la función específica ¿ya? de este sistema de este activo físico ¿ya? ¿y qué nos dice sobre la falla potencial? una condición identificable que indica que una falla funcional está a punto de ocurrir o está en proceso de ocurrir ¿ya? esa es la falla potencial está ahí está latente está a punto de romperse la correa distribuidora ¿ya? está a punto de generarse ese piquete en el rodamiento que va a hacer que empiece a aumentar la vibración y por ende tengamos una rotura de este rodamiento ¿ya? se define falla como la incapacidad de cualquier activo de hacer aquello que sus usuarios quieren que hagan por ende acá esto es una perforadora que está aplastando ¿ya? estrangulando mejor dicho una manguera neumática para el proceso de perforación que hace que la perforación sea más lenta no alcanzo a generar los metros por hora ¿ya? que era el performance de esta de este equipo tengo una falla claro que sí porque tanto la SAE J11 como John Mowry nos dice que la falla es la incapacidad de cualquier activo hacer aquello que sus usuarios quieren que hagan yo quería que hiciera perforaciones de cuatro metros por minuto y no no lo estoy desarrollando y acá una rotura ahora mi equipo quedó botado quedó totalmente detenido está logrando lo que el usuario quiere que haga en absoluto no entonces tengo una falla ¿ya? total y a eso le llamamos la incapacidad de cualquier activo de hacer aquello que sus usuarios quieren que haga entonces si recordamos ya estamos en la segunda pregunta mire preguntas ¿en qué forma falla el equipo con respecto a la función que cumple en el contexto operacional? la falla funcional la falla funcional ya buscamos las funciones las funciones el contexto operacional seguimos con las funciones ¿ya? el sí buscó una metodología la falla funcional ¿ya? ¿qué nos dice John Mulray asociado a la falla funcional? se define como la incapacidad de cualquier activo físico de cumplir una función según un parámetro de funcionamiento aceptable para el usuario ¿ya? por ejemplo mi equipo genera ese caudal de 150 litros por hora pero yo conozco mi equipo yo conozco el proceso yo sé que tiene va y vene entonces para mí que esté generando 140 a 160 es más 150 más menos 10 son parámetros que yo como usuario lo acepto ¿ya? doy eso esos rangos no puedo ser trajante obviamente ¿ya? ya si me es como que no jefe estamos en 148 litros hay una falla detengan todo no hay hay criterio ¿ya? por eso John Mulray habla de de que este parámetro de funcionamiento aceptable ¿ya? pero tengo que conocer lo aceptable también que que reconozco si es 120 aceptable no para nada eso sí que no es una falla ¿ya? ah sí porque alto es un gran porcentaje ese porcentaje lo pongo yo ¿ya? como usuario como usuario la identificación de las fallas funcionales en la forma en que falla un activo en satisfacer las funciones primordiales y las expectativas del usuario son estados de falla que identifican los estados no deseados del sistema por ende estas fallas funcionales están en directa relación con las funciones que espera el usuario un ejemplo de las fallas funcionales como para iniciar ahí el escrito es cuando hablo de una falla funcional total por ejemplo incapacidad total de moler incapacidad total de transportar eso significa que se detuvo ¿ya? y una falla parcial un ejemplo el activo genera un caudal pero solo al 70% lo diseñado ¿ya? me me bajé harto más de este de este funcionamiento aceptable por el usuario ¿ya? ¿cómo vamos a trabajar con con esto? ¿ya? una muy buena metodología es llevar todo este registro ¿ya? en en Excel ¿ya? en Excel sencillo en Excel voy voy registrando mi sistema que sería mi equipo y en algunos casos les dije pueden trabajar con un subsistema ¿ya? con un subsistema claro que sí pero mientras nos vamos a algo más pequeño más difícil va a ser no es la idea ¿ya? la idea es que esto sea fácil de llevar a cabo porque aquí va a haber una participación integral de los trabajadores y si tú acotas acotas solamente al sistema neumático estás dejando afuera probablemente al eléctrico ¿ya? no es que ahora me voy a hacer cargo solamente del sistema estructural del chasis ya quedan afuera lo eléctrico electrónico o a la inversa ¿no? yo como manejo con la parte eléctrica voy a hacer un plan de mantenimiento al equipo pero al subsistema eléctrico del equipo inmediatamente vamos dejando afuera otras tareas ¿ya? otros profesionales que podrían haber sido un aporte entonces desarrollemos este análisis esta metodología disculpe esta metodología de mantenimiento centrado en la confiabilidad a lo malo que sería el equipo ¿ya? y por ende lo que vamos a hacer en una columna vamos a a redactar la función ¿ya? mediante el verbo el objeto el estándar de desempeño y como podríamos tener dos funciones a este le vamos a poner la función 1 después más abajo la función 2 ¿ya? y aquí podríamos poner una letra A a las fallas funcionales totales y una letra B C a las parcelas entonces cuando usted más adelante vea código porque esto después lo vamos a llevar a unos códigos por cada actividad que usted va a desarrollar de mantenimiento cuando usted termine todo este proceso decir mira esta actividad de mantenimiento que estoy desarrollando está asociado a este código ¿a qué código? al 1 a 2 ¿qué significa eso? el 1 está asociado a la falla disculpen a la función principal número 1 a una falla funcional total siempre cuando hay una A es total y esa 2 al segundo modo de falla que nosotros levantamos identificamos identificamos 5 modos de falla asociados a fallas totales y esta plantilla de pauta de mantenimiento da respuesta a este modo de falla ¿ah? ah profe entonces este cambio de sustitución sígnica que estoy haciendo está asociado a este código por eso estamos dándole respuesta a este modo de fallo correcto ¿ah? podría ser también que una una pauta de mantenimiento una una actividad de mantenimiento le esté dando respuesta a 2 a 3 ¿ah? modo de fallo ¿ah? hay que tener ese ese cuidado y ahí lo vamos a ir trabajando ¿ah? ya la próxima sesión ¿ah? vamos a a llegar ¿ah? hasta el desarrollo de esta de esta planilla ¿ah? y de ahí ¿ah? lo vamos a llevar a un software ¿ah? y el software que trabajamos nosotros acá en el departamento ¿ah? es el fractal entonces les voy a dar un usuario y ustedes van a trabajar con este software en donde van a levantar actividades como trabajo final pero esas actividades las van a levantar después que desarrollen todo el la metodología del RCM ¿ah? esto lo ocupamos al final cuando ya sabemos qué hay que hacer ahora vamos a decir cómo hay que hacerlo ¿ah? son etapas que uno tiene que ir avanzando ¿ah? por ejemplo acá tengo algunos algunas fallas funcionales ¿ah? por ejemplo tengo la función de abrir y cerrar mordazas de plato sosteniendo componente en un rango de presión de 1 a 20 bar una falla funcional la mordaza no abre ni cierra ¿ya? y una falla funcional parcial no es posible regular la presión de sujeción de la mordaza o sea lo puedo lo puedo sostener pero no puedo controlar la presión por ende me va a generar defecto en la pieza en el producto final porque quizá algún producto que algún material que es más blando lo voy a apretar con más fuerza voy a dejarle marca ¿ah? eso falla y muchachos ya a partir de la próxima sesión vamos a partir de los modos de fallo y nos vamos a preguntar ¿qué es un modo de fallo? yo por yo por otro lado ¿por qué me detengo ahora? por la siguiente razón por la siguiente razón porque les voy a mostrar acá estoy buscando algo en primer lugar porque como cambié el PC quería ver si este nuevo PC me había si me había guardado las claves porque algunas las perdí y otras no pero como mantuvo el mismo usuario acá vamos a trabajar con este software a partir de la próxima sesión ustedes yo igual les voy a mandar un correo que ya más o menos si van a mantener los mismos grupos de trabajo que desarrollamos la vez pasada en este trabajo que ustedes me entregaron o van a cambiar ahí pero la idea que ustedes me van a decir mire mi grupo es Jorge el Marcelo el Francisco y el Alejandro entonces yo acá les voy a crear unas cuentas a cada uno de ellos en donde van a tener un un una ubicación por ejemplo ingeniería parece que no tenía ustedes del año pasado o sea no ustedes precisamente pero sí a sus compañeros si no voy a tener que levantar ingeniería de mantenimiento San Joaquín sí creo que voy a tener que levantar acá uno de San Joaquín veamos si aquí había aquí voy a tener que crear entonces una una ubicación en donde van a estar ustedes y ustedes como usuarios van a van a poder trabajar todos en la misma base de edad ustedes no van a ver esto ojo que yo lo veo porque soy el administrador pero ustedes por ejemplo si son cambiazo hermano ustedes van a poder ver desde aquí ustedes van a escribir desde aquí hacia abajo esta es la raíz de ustedes mi raíz comienza acá en el inicio en el departamento de mecánica yo he ido separando todo esto por lo mismo van a tener una cuenta individual de usuarios pero todos van a ser parte su grupo va a ser parte de la misma base de datos por decir uno de estos compañeros agrega algo todos lo van a ver entonces aquí vamos a subir equipos herramientas repuestos y eso equipos y repuestos y herramientas que van a subir recursos humanos que van a subir van a estar asociados a que a las actividades de mantenimiento que ustedes van a propiciar acá ustedes van a generar un plan de tarea vamos a levantar un plan de tarea a un equipo al equipo que usted seleccionó le vamos a dar mantenimiento centrado en la confiabilidad de equipo tan y ahí vamos a poder ir desarrollando este trabajo este trabajo de de los procedimientos porque acá si nosotros nos vamos a uno de ellos nosotros podríamos generar procedimiento aquí en la subtarea obviamente estoy haciendo una presentación absolutamente rápida pero es para que más menos eso es para lo que más